Participó CDH en el segundo foro para el fortalecimiento de asociaciones. Continuó investigación en Puebla sobre desalojo de artesanos. Reportó Argentina pérdida de más de 50 mil empleos. Le presento lo más relevante en Noticias Derecho Humanistas. Quédese con nosotros. Hola, mi nombre es Marcela Zamudio y le doy la bienvenida a DH Web Noticias. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua participó en el segundo foro para el fortalecimiento de las asociaciones civiles de la región centro-sur del Estado en Ciudad de Lícias. Este evento fue organizado por el Centro para la Profesionalización de la Sociedad Civil AC, donde presidieron Jorge González, presidente del Consejo, María de Jesús Reyes, presidenta del DIF municipal, José Faudoa, presidente del Consejo Local de Fechac, Jesús Valenciano, diputado por el Distrito 19, y José Luis Armendariz González, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua. El director de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional en Colombia, Peter Natielo, y el defensor del pueblo, Carlos Alfonso Negres Mosquera, firmaron un acuerdo de donación a través del cual la Defensoría del Pueblo recibirá 2 millones de dólares para fortalecer su gestión territorial. Con este proyecto se busca incrementar el acceso a la justicia de los ciudadanos en las regiones y fortalecer la red de apoyo con la que cuentan los defensores públicos regionales, especialmente en las zonas de consolidación, mejorando el servicio de Defensoría Pública, acceso a recursos y apoyo técnico en las regiones, así como potencializar el funcionamiento de los operadores del sistema. Ante las declaraciones de inconformidad de los artesanos que fueron desalojados en la Iglesia de los Remedios por autoridades de San Andrés y San Pedro Cholula, en Puebla, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla informa que el 3 de junio de 2017 inició oficio el expediente de queja 2912-2017 por estos hechos que fueron publicados en diferentes medios de comunicación. La CDH Puebla no ha emitido ninguna resolución sobre el caso ni ha desechado ningún argumento, ya que aún se encuentra integrando el expediente de investigación de presuntas violaciones a derechos humanos. La Agencia de la ONU para los Refugiados expresó alarma por un nuevo incidente de regreso forzado de refugiados de Camerún al noreste de Nigeria. Unos 887 refugiados nigerianos, la mayoría niños, fueron repatriados en seis camiones del Ejército de Nigeria y la policía camerunesa. Los migrantes fueron rodeados por las autoridades, amenazados y forzados a emprender el viaje de regreso. ACNUR expresó preocupación, además, por decenas de migrantes que huyeron y se escondieron al darse cuenta que serían regresados a Nigeria contra su voluntad. El Ministerio de Trabajo de Argentina reportó este jueves la pérdida de más de 50 mil puestos de trabajadores asalariados en el sector privado, en comparación con marzo, lo que contradice el discurso del gobierno de Mauricio Macri de levantar la economía del país. Los datos del informe reflejan que los asalariados del sector privado sumaron en abril 6.2 millones y representan una baja de 0.8% en comparación con marzo, lo que equivale a una pérdida de 50 mil 600 puestos de empleo. Agradezco su compañía, mi nombre es Marcela Zamudio y le reitero la invitación para que se suscriba a este canal en YouTube, nos localiza como DH Noticias. Le espero en la siguiente emisión, hasta la próxima. ¡Gracias!